Los Misterios del Planeta Tierra Bienvenidos a Los Misterios del Planeta Tierra, donde exploraremos algunos de los lugares y fenómenos más intrigantes de nuestro mundo. Desde estatuas gigantes en una isla remota hasta un lago aislado debajo de la Antártida. Descubriremos lo que la ciencia y la investigación han revelado sobre estos misterios y lo que todavía se desconoce. Prepárense para sumergirse en un mundo de maravillas y descubrimientos. Número 1. La Isla de Pascua. La Isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, es una isla remota en el Océano Pacífico, a unos 3.800 kilómetros al este de Chile. Es conocida por sus impresionantes estatuas de piedra, conocidas como Moai, que se cree que fueron erigidas entre el año 1000 y el año 1600 d.C. por los antiguos habitantes de la isla. La isla tiene una forma ovalada y mide unos 163 kilómetros cuadrados. La mayoría de la superficie de la isla está cubierta de bosques de palmeras y es conocida por su rica biodiversidad. La isla es el hogar de una gran variedad de aves endémicas, como el Manutara de Pascua, así como de algunas plantas y animales únicos en el mundo. La historia de la isla es un misterio intrigante. Se cree que los primeros habitantes de la isla eran polinesios que llegaron allí entre el año 400 y el 800 d.C. Se desconoce cómo lograron llegar a una isla tan remota, pero se cree que lo hicieron en balsas o canoas. Durante los siglos siguientes, los habitantes de la isla construyeron las famosas estatuas Moai y desarrollaron una compleja sociedad y cultura. Sin embargo, a medida que la población crecía, se agotaron los recursos naturales de la isla y la sociedad se desintegró. Se cree que los Moai fueron derribados y abandonados y que los habitantes de la isla se enfrentaron a conflictos internos y a una declinación económica. La isla finalmente fue descubierta por los europeos en 1722 y colonizada por los españoles. Hoy en día, la isla de Pascua es propiedad de Chile y es un destino turístico popular. Los visitantes pueden ver las impresionantes estatuas Moai y aprender sobre la historia y la cultura de la isla en el Museo Antropológico de la Isla de Pascua. También pueden disfrutar de las hermosas playas de la isla, practicar senderismo y buceo y ver la rica biodiversidad de la isla. En resumen, la isla de Pascua es un lugar único y misterioso, con una historia rica y una cultura fascinante. Sus impresionantes estatuas Moai y su biodiversidad única la convierten en un destino turístico popular. Sin embargo, también es importante recordar y respetar la historia de los antiguos habitantes de la isla y la forma en la que su sociedad se desintegró debido al agotamiento de los recursos de la isla. La isla también ha sido objeto de controversia debido a la posible destrucción de su entorno natural y patrimonio cultural por parte de la industria turística. Además, la comunidad Rapanui ha luchado por la reivindicación de sus derechos y la devolución de tierras ancestrales. Es importante que los visitantes se informen sobre estos temas y apoyen a la comunidad local de manera responsable. En cuanto a las estatuas Moai, hay un gran debate sobre cómo fueron construidas y transportadas las estatuas de granito, algunas de las cuales pesan varias toneladas. Algunos investigadores sugieren que los antiguos habitantes de la isla utilizaron herramientas rudimentarias y un sistema de poleas y tracción para moverlas, mientras que otros argumentan que podrían haber utilizado técnicas avanzadas de ingeniería y arquitectura. Con respecto a las teorías sobre el colapso de la civilización Rapanui, es un tema que ha sido objeto de mucha discusión entre los arqueólogos, historiadores y antropólogos. Algunas teorías sugieren que el colapso se debió al agotamiento de los recursos naturales, mientras que otras argumentan que pudo haber sido causado por factores como la sobrepoblación, la deforestación, el cambio climático o incluso conflictos internos. En resumen, la isla de Pascua es un lugar lleno de historia y misterios, con un patrimonio cultural y natural único. Pero también es importante estar conscientes de los desafíos actuales y apoyar de manera responsable a la comunidad Rapanui. Número 2. El Lago Vostok. El Lago Vostok es un lago subterráneo de agua dulce que se encuentra debajo de la capa de hielo de la Antártida. Es considerado el lago subterráneo más grande del mundo y es conocido por su aislamiento y el hecho de que ha estado congelado durante miles de años. El lago se encuentra a una profundidad de aproximadamente 4.000 metros bajo la superficie de la Antártida y cubre un área de unos 15.690 kilómetros cuadrados. El descubrimiento del lago fue anunciado en 1996 por el equipo de investigación ruso, que utilizó sondas para perforar el hielo y medir la profundidad del lago. Desde entonces, se ha llevado a cabo un gran número de estudios para investigar la geología, la geofísica y la biología del lago. El Lago Vostok es interesante para la ciencia debido a su aislamiento. Se cree que el lago ha estado congelado durante más de 20 millones de años, lo que significa que cualquier vida que puede existir en el lago ha estado aislada de la Tierra durante un periodo de tiempo extremadamente largo. Esto ha llevado a la especulación de que pueden existir formas de vida únicas y desconocidas en el lago. Además, el lago también es importante para el estudio del clima y la geología, ya que puede proporcionar información sobre los cambios climáticos y la historia geológica de la Antártida. Sin embargo, el estudio del lago también ha sido objeto de controversia debido a los riesgos ambientales. La perforación para investigar el lago tiene el potencial para contaminar todo el lago con microorganismos de la superficie, lo que podría tener un impacto devastador en cualquier vida que pueda existir en el lago. Por lo tanto, se han desarrollado protocolos estrictos para minimizar el riesgo de contaminación, y se ha debatido sobre si se debe continuar con la investigación. En el año 2012, el equipo de investigación ruso logró extraer una muestra de agua del lago Vostok. La muestra fue analizada para buscar señales de vida y para medir la salinidad y la pureza del agua. Los resultados de los análisis mostraron que el agua del lago es extremadamente pura y que no se encontraron señales de vida microbiana. Sin embargo, los científicos también encontraron una gran cantidad de moléculas orgánicas, lo que sugiere que puede haber vida en el lago. Eso es todo por hoy en Los Misterios del Planeta Tierra. Esperamos haberte dado un vistazo a algunos de los lugares y fenómenos más intrigantes de nuestro mundo, y haberte proporcionado información interesante y educativa sobre ellos. Recuerda que nuestro planeta sigue siendo un lugar lleno de misterios, y que la ciencia y la investigación continúan desentrañando los secretos de nuestro mundo. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a nuestro canal y dale un like para ver más contenido emocionante y educativo. Muchas gracias por ver, y esperamos verlos de nuevo en nuestro próximo episodio de Cosas Impresionantes.